Buenas noches camaradas, hoy me encuentro aquí con una banda, la banda de los Rogelios, ¿a poco no? Nosotros somos Capscratch Ahí está, estaba escuchando hace ratito que tienen una rolísima bien padrota, chao ¿Cómo te llamas tú camarada? Yo soy Alex, tocamos la guitarra, rey Pepe Torres Jr., drums, batería Yo soy Víctor Laruso, vocalista Ma, este es el samey yay Andrés Lezama, guitarra Soy el mao y toco the bass guitar Bueno, no le entendí, pero yo supongo que es el bajo, ¿no? Porque el bajo es el que falta Es que tenía miedo que lo albureen Oye camarada, ¿y desde cuándo están así ustedes? Llevamos dos años trabajando con Capscratch La pandemia nos paró un poco y ya ahorita estamos de nuevo Se hizo una pequeña gira, estuvimos en Cancún Ahora estamos tocando aquí y nos vamos a Mérida en 15 días Sí, van a tocar a Mérida Internacional, ya lo viste mucho Oye, estuvieron en Cancún, se fueron a Campeche, ¿no? Regresaron Ya tienen unas rolas propias de ustedes, ¿verdad? Ya estamos en Spotify, en Facebook estamos como Cat Scratch Cat de gato De gato, eso Ay, arañazo de gato Exactamente Roar Facebook diagonal Cat Scratch MX Ahí nos pueden buscar También estamos en Instagram, lo mismo Y en Spotify Gracias al apoyo de toda la gente Ya estamos teniendo buenos resultados con las reproducciones Muchas gracias a todos Tenemos un EP que se llama Ray to Love Con tres temas importantes Give Me Rock and Roll En YouTube igual nos pueden encontrar con nuestro video lyrics y todo el desmadre ahí para que puedan echar y corear las canciones con gusto Que karaoke, ¿no? Si a alguien les interesa el EP, contactan por las redes sociales y con gusto se los enviamos Un saludo a toda la flota, ahí a todos los rockeros de Campeche, del sureste, del centro del país, del norte Para nuestros amigos del Fer, del Mexa Head Bangers Y el Baldo, el Zúcaras, ahí de los Balagardones Conciado Obregón Cuerpo de mono, a cara lampio A toda la banderola ahí Ya saben, la banda de los Rogelios, digo Cat Scratch Se me fue la onda, coño Bueno, pues ahorita vamos a torcer unas imágenes, una rolísima ahí de estos camaradas Para que todos los tuerzan, lo escuchen, ahí lo vean, ahí en acción Estamos aquí con el abuelo, para que vean cómo suenan estos hombres Vamos para allá That's, yeah Here I am Once again Searching to myself Voices in my head Here I am Here's the end I want to live Now I start to rain She's the star rising in the night She's the boy that did my god She's the lady on my crown She left me and her makeup runs again Muchas gracias, muchas gracias Thank you guys Thank you